Hola binario yo soy Axel Romero y en este vídeo número 24 de la serie de AppSheet para emprendedores te voy a enseñar cómo administrar listas de precio esto es algo que me preguntó un binario de la comunidad y bueno se me hizo súper interesante a qué se refiere esto tengo cinco clientes y por ejemplo el cliente 3 es un cliente que me consume mucho más entonces yo pacto un precio especial entonces cuando yo seleccione un cliente el cliente 3 o 4 el que nosotros vayamos a definir en este momento pues le vamos a manipular un precio especial así que vamos a ir a nuestra aplicación a modificar esto probablemente si tú eres nuevo por aquí mucho de la estructura no vas a entender pero ahí está en el canal toda la playlist de este emprendimiento desde cero y aplicación vale si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte y contarme cuál es tu emprendimiento yo quisiera ayudarte tecnológicamente y a ti mi binario que me ha seguido desde que inicie AppSheet muchísimas gracias yo estoy súper contento y agradecido cada vez que yo te leo vale pues vámonos a nuestro AppSheet bien vamos a ir aquí a AppSheet y sólo como referencia cuando levantamos un pedido le damos agregar yo les mostré que por ejemplo cuando seleccionamos jalapeños en automático nos va a mostrar el precio este precio lo está obteniendo actualmente de mi tabla productos en mi columna price verdad muy bien pues vamos a cambiar esto para que no sea fijo sino dinámico así como lo pregunto mi binario dependiendo cuando sea mayor o de acuerdo a una cantidad no vale pues vamos a ir a nuestra hoja de cálculo vamos a agregar una nueva y vamos a darle cambiar nombre y vamos a darle product prices ok porque relacionado a eso pues va a mostrar nuestro precio en nuestra aplicación para continuar con esta nomenclatura pues voy a copiar el formato entonces aquí le voy a dejar el ID que es product price ID que es mi llave pero además de eso necesito mi product ID y necesito mi product quantity min ahorita les explico a detalle para qué es esto product quantity max y el product price que es el que va a tomar ahora entonces copio el formato listo entonces ahorita les voy a decir por ejemplo si yo tengo el producto salsa Tampico de 250 y me compra de 1 a 10 entonces maneja un precio de 55 pesos pero si compra ese mismo producto entre 11 a 15 unidades déjaselo en 50 pesos esto lo estoy agregando manual pero lo correcto es que vengamos acá en data agregar nueva tabla bueno ya me estaba aquí reconociendo y entonces en donde dice bueno esperamos a que se sincronice para pues ahora sí estructurar nuestros tipos de datos y que como en un formulario para que desde nuestra aplicación de salmex app lo podamos controlar vale por eso es que lo definía así ustedes lo pueden también enlazar por cliente yo ahorita sólo por producto pero bueno ya teniendo esta base como vídeo yo esperaría que logren muchísimas muchísimas cosas una disculpa porque al parecer mi internet está un poco lento o bueno no sé si sea mi internet o sea cuestión de apps y hoy que decidí grabar para mi binario que me ha preguntado yo quisiera contestar todas las preguntas que me hacen pero la verdad es que si quiero darles contenido de calidad y no sólo darles contenido por contestar la pregunta y bueno hay algunas que contestó en texto y otras muy buenas como ésta que las voy a contestar con vídeo ya cargó entonces aquí selecciono que mi key sea el price id muy bien este va a ser de un tipo número este va a ser de tipo texto muy bien y aquí simplemente en los labels voy a configurar aquí en display le voy a dar que sea mi id y esto como me lo identifico como llave primaria que éste se lo pueden después ustedes configurar yo le voy a dejar ese único y le voy a dejar aquí producto muy bien son los display que va a ver el usuario con cantidad mínima de cantidad mínima de compra y aquí cantidad máxima es decir como la parametrización saben y el precio que le vamos a manejar dependiendo esas cantidades muy bien que todo sea requerido y ya con esto le vamos a dar 6 ya que esté en 6 vamos a generar nuestra vista para poder administrar esos precios en x vamos a agregar la vista y vamos a depender de la tabla product prices y que sean igual product prices ok de tipo tabla yo creo que nos vendría muy bien y aquí que sean creo que creo que eso está adecuado le vamos a dar más muy bien aquí en display le vamos a buscar algo que diga precio price ahí está este símbolo queda muy bien listas de precio le vamos a dejar aquí listas de precio muy bien y ya no caben aquí o sea ya ya no es recomendable verlo desde ahí entonces le voy a dar menú para que aparezca en esta opción vale en mano le voy a dar 6 para que se guarden mis cambios verdad y la vista dijimos que iba a ser de tipo tabla vamos a ver qué columna vemos recuerden que el recurso en el celular es limitado y debemos mostrar los datos más relevantes entonces aquí en columnas vamos a ir a agregar el campo aquí el campo producto el campo precio cantidad mínima máxima y el precio yo creo que con eso nos va muy bien listo le voy a dar agregar y me dice ok el producto pero no me no voy a darle la clave del producto entonces me falta referenciarlo en data en donde dice product prices aquí le voy a dar view columns y en producto le voy a decir que es de tipo red a qué tipo de producto de tablas se van lanzar a products le voy a dar down y le voy a dar safe en lo que sincroniza ustedes cuéntenme en los comentarios que les ha parecido el canal si les gusta de verdad me gusta leerlos en los comentarios y hacen que este vídeo y todo el contenido que estoy generando no sólo sirva para ustedes sino que llegue a muchísimos emprendedores bueno creo que el destino y el plan que les cuente cosas porque está muy lento efectivamente ha sido vale lo que saluda hasta perú hasta españa que nos están viendo a argentina a colombia de verdad muchísimos saludos hasta allá a ecuador a guatemala vale bueno ya apareció aquí después de esos saludos y ese breve anuncio ahí está bueno el producto vamos a agregar salsa tampico como les decía si me compra de una a diez déjale un precio de 55 pesos le voy a dar guardar pero si te compra ese mismo producto entre 11 a 15 bueno podemos darle un precio de 50 pesitos creo que está adecuado y si ese producto de compra de 16 yo le voy a poner mil para no fallar como tope y bueno hacerlo en 45 no voy a llenar todos los campos todos mis productos ya más adelante lo haré verdad entonces ahora necesito ir a mi tabla de order details que es donde hago mi compra verdad y entonces si se dan cuenta aquí en precio yo iba por el precio de manera fija aquí es decir a product price si yo regreso a product me iba a esta columna para obtener el precio entonces ahora lo vamos a obtener primero de manera dinámica aquí como un una columna virtual para ver qué es lo que vamos a estar mostrando y le voy a decir product a lista de precios vamos a dejarle product list price este va a ser como prueba no se va a quedar pero quiero que lo entiendan primero con el select voy a aquí a ocupar un select abro paréntesis y cierro paréntesis es lo que inició yo les recomiendo mucho esta nomenclatura con espacios y demás voy a darle espacios y aquí voy a ir a mi tabla product prices vale lo primero entonces mi tabla es producto prices voy a abrir corchetes y cierro corchetes qué campo es el que quiero ir a obtener el producto price entonces aquí debería ir producto price el campo a recolectar y después las condiciones con una coma y entonces la condición sería un and porque se deben cumplir varias condiciones abro y cierro paréntesis nunca se les olvide eso y aquí van mis condiciones ok aquí mi condición mi primer condición sería que producto lo dejé muy hasta allá que producto sea igual a campo se llama product id muy bien entonces product id muy bien y ahora necesito darle otra coma porque necesito otra condición y entonces necesito que el quantity donde está el quantity aquí quantity aquí está quantity creo que no se copió vamos a ver aquí insertar quito ese corchete que sea mayor o igual a lo que tengo configurado aquí en este campo que se llama product quantity min vale y voy a meter una condición más voy a darle coma prácticamente es copiar esto pero cambiarle el símbolo a menor ok ahí está menor espero que se sincronice y listo le voy a dar 6 pero no necesito que sea de tipo lista aquí va a dar 6 pero no necesito que sea de tipo lista aquí va un truco le voy a decir que sea de tipo number pero para eso me va a marcar un error y necesito convertir todo esto number a number ok abro paréntesis y cierro entonces aquí vuelvo a dejar como este espaciado espero a que se sincronice me debe demostrar todo bien 6 y 6 vamos a hacer una prueba ok para ver si ahora me va a obtener el precio todavía no lo estoy haciendo dinámico sólo es interpretación del select y obtener la lista de precio correcto lo hicimos con salsa tampico únicamente con este producto st 250 entonces esperamos a que se sincronice está muy bueno este tema de hecho si tarde un poquito en elaborarlo pero aquí estamos a la orden vamos a darle más lo que nos interesa es agregar un producto y entonces aquí salsa tampico fíjense cómo va a ir cambiando entonces voy a ir aquí no sé si no se muestra ok no se muestra porque en x recuerden que tengo esa vista donde está producto hay bastantes la verdad ya ha crecido order details necesito aquí agregar mi columna product price ok ahí está voy a darle 6 se está ahí guardando y vuelvo a hacer la la prueba no esperamos ahí voy a dar cancelar nueva nuevo pedido a perdón nos vamos a ir artículos que es donde nos interesa y entonces cuando seleccionamos salsa tampico fíjense no cambia porque la cantidad 1 es 1 verdad por default entonces es correcto que me muestre 55 conforme yo voy agregando cantidades fíjense me muestra 11 y ya cambio al precio a 50 ok aquí está correcto aquí este es porque uno tiene una validación porque ya no tengo stock pero si yo le quiero vender 16 el precio se va a modificar a 45 eso es lo que estaba preguntando mi binario pero bueno ya que sabemos que está correcto esto eliminó esto y entonces voy a ir a order details view columns y es mucho de práctica mis binarios entonces seleccionó esto copio y entonces aquí en donde dice precio donde está el precio ok aquí reemplazo esto que tenía por esto le espero a que se sincronice verdad le voy a dar save y entonces esta columna virtual la eliminó porque ya no la requiero voy a darle save y con eso ya necesitaría ver mis pues mis precios o mis listas de precio pues mucho más dinámicas no entonces voy a seleccionar aquí mi pedido y entonces en artículos si yo agrego salsa tan pico agregó ahí está en 55 si agregó 11 me lo está dejando en 50 pesos efectivamente pero si agrego más de 16 o incluso 16 ahí tarda un poquito porque va a ir por la información en 45 obviamente si yo agrego otro producto no me muestra dato verdad porque bueno ahí este dato le digo que es un vídeo que hicimos ahí de que no tiene stock pero si ahora agregó chile historiados pero vamos a decirle cancelar discard y entonces vamos a agregar otra lista de precios ahora va a ser para bola en cantidad mínima le voy a dar una a 5 y aquí bueno le voy a manejar un precio de 80 ok voy a agregar otra vez salsa bola y le voy a decir de 6 a 10 no entonces voy a darla en 70 pesos y así voy a ir agregando todas voy a ir agregando bola y cantidad bueno voy a ponerle que sea de 11 pues a mil como tope no para que la condición se vaya a cumplir y en 50 pesitos vale entonces espero a que se sincronice y ahora sí voy a levantar mi pedido de salsa bola y ahora ya también necesitaría ser dinámico entonces agrego aquí en pedidos una nueva pero hasta artículos es lo que nos interesa y aquí en bola fíjense de inicio como es un producto me dice 80 conforme voy agregando ya me dice 70 y voy agregando y me dice al precio de llegar a los cuál es el otro creo que no se guardó aquí está de 11 a mil si ya me debería decir 50 pesos a ver ahí está 50 como que tarda un poquito en recolectar pero ahí no me está trayendo algo está pasando solo me dice que sea igual a 11 ok vamos a ver nuestra fórmula vamos a verificar que sea correcto si mayor o menor o igual ok a ver vamos a ver algo como que no se está guardando le voy a dar 6 vamos a ver qué sucede porque ya me estaba funcionando muy bien con la tampico no sé si sea cuestión de que no guarde o algo ahí por el estilo porque si le puse menor igual si si está correcto entonces vamos a darle a quien agregar productos salsa tampico no salsa bola verdad entonces ahí está me va a recolectar como cuando le doy a la cantidad no me lo permite a ver porque como están mis condiciones de 1 a 5 si está bien como que ahí hay que mejorar un poquito la fórmula porque se pasa ok hay que mejorar más la fórmula bien bien no me gusta quedarme con la duda entonces experimente aquí y fíjense este fue mi error si ustedes lo detectaron que bueno pero para no batallarles y no darles hay problemas es decir quiero portarles y no restarles ahí está tenía min y min entonces es min y max le voy a dar save y ahora debe estar funcionando a la perfección digo ya me había funcionado pero bueno son detallitos que pasan y qué bueno que pasan la verdad es que me gusta más porque aprendemos más de los errores y así no les voy a transmitir perfección sino pues que estamos propensos a pues los errores no hay esta bola 1 2 3 4 5 ahí está sigue sin mostrar más bien sigue con mostrarse el precio ahí está 7 10 y 11 listo pues ya lo tenemos este recuerden que es parte de el stock que ya vimos ahí chequense la playlist y ya está solucionado el tema esto analicen bien esta esta formulita que es la clave de todo ok y nadie ya te enseñé listas de precio espero que te haya gustado si tú conoces a alguien que está emprendiendo y esto le va a ayudar compártelo este vídeo aquí está apareciendo el planetita de mundo binario para suscribirte yo voy a estar muy contento y aquí otro vídeo para que hagas analítica y te muestro con data estudio cuídate mucho mi binario favorito aplausos